Buenos días, mi nombre es Luis Alarcón y quiero invitaros a que veáis nuestro vídeo de viajes fotográficos a Cuba. En él vais a poder disfrutar de muchas actividades que pasan a veces desapercibidas para los turistas. Espero que lo disfrutéis, que os guste y que no tengáis miedo, sea cual sea vuestro nivel fotográfico y sea cual sea la cámara que tengáis. Soy Tino, Tino Soriano. Vengo aquí a intentar tomar buenas fotografías, pero dejadme deciros que aquí es muy fácil. Este es uno de los mejores países del mundo para tomar imágenes. La gente es maravillosa, los colores están en todos los sitios. Solamente tienes que pedir permiso y en el 99% de las ocasiones vas a tener un sí por respuesta. Estamos en San Lázaro, Cuba. Estamos en uno de los días más importantes de la región cubana. Este es lo que hay, esto es lo que hay. Oye, pero sigue adelante porque es... Vamos a ver si Cuba... Se encuentro adelante y los quiero conocer con sus probas fascinantes que me las quiero ofender. ¿De dónde serán? Quiero saber de dónde serán de La Habana, serán de Santiago, de la soberana. Son de la loma, y cantan en Llano. Ya verás. Como no mamá, yo son de la loma. Mamá, yo cantaré y ya no. Mamá, yo son de la loma. Mamá, yo cantaré y ya no. Porque las fotos están saliendo que te cagas. Pero que te cagas de verdad. Son de la loma, mamá, yo cantaré y ya no. Niña, qué bonita eres, no me canso de mirarte, pero no me atrevo a verte porque no sé si me quieres. Son de la loma, canta niña el mar. Estamos ahora mismo en un Chevrolet del 53, caminando hacia la zona del Museo del Ron. Estamos esta mañana haciendo la ruta del Chev, nuestra propia ruta del Chev. Será ser que te ha dicho la verdad, que mi corazón está pesado en la calza de hoy. Son de la loma, canta niña el mar. Son de la loma, mamá, yo canta niña el mar. ¡Eviva Cuba! ¡Eviva Cuba! ¡Eviva Cuba! ¡Eviva Cuba! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Gracias!